Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más al canal y a esta serie de videos donde les muestro cómo estoy creando la armadura de Iron Man Mark 85. En este episodio les voy a compartir las técnicas que utilizo para darle un mejor acabado a las impresiones 3D, así como este bonito casco. Así que, ¡comencemos! En el episodio anterior vimos cómo diseñé y fabriqué el maniquí que sostiene a la armadura. Y bueno, antes de comenzar tengo buenas noticias para todos aquellos que quieran aventurarse en crear cascos, armaduras o cosas por el estilo impresas en 3D. La página encargada de realizar estos diseños nos dio un link y un código de descuento con el cual podemos tener 20%. Les voy a dejar este link en la descripción del video, así que no olviden en ir a visitar. Y bueno, como le dije al principio del video, hoy les voy a explicar cómo darle un mejor acabado a todas estas impresiones 3D. Esto no es ningún secreto y la verdad, la clave en el éxito es tener mucha paciencia y ser cuidadosos. Y bueno, creé algunos esquemas y diagramas para explicarles paso por paso el proceso de definición de las impresiones 3D. Y antes de comenzar a ver este largo proceso, quiero explicarles cómo funciona el primer. Primer es este producto que vamos a aplicar a las impresiones 3D para que vengan a ser un poquito más lisas. Yo cuando empecé con esto no sabía ni lo que era ni para qué servía, así que les hice este pequeño esquema. Como puede ver, en el punto número 1 hacemos un zoom inmenso a la superficie de 3D. Aquí los picos que ven son la superficie obviamente muy exagerada y estos son las estrías que nos está dejando la impresión 3D, ya que estamos imprimiendo capa por capa. Estos picos o estrías ustedes lo pueden sentir a la mano y esto es lo que nos hace tener un acabado pues no tan bonito. Para corregir esto utilizamos primer. En la imagen número 2 pueden ver que yo ya apliqué el primer y pues ahí dibujé con unos círculos azules el primer que viene a cubrir esos espacios que quedan entre los picos. Pueden ver que tenemos bolitas más altas, más pequeñas y que la superficie pues no está parejita. Por esto que en el punto número 3 tenemos que ir lijando y tratar de dejar lo más plano posible. Obviamente no vamos a tener nada perfecto ni nada super plano, pero la idea es tener una superficie pues un poquito más uniforme. Y bueno, por último en el punto número 4 pueden ver que ya tenemos una superficie más plana. Repito, no vamos a tener una superficie perfecta, pero sí hay que aproximarnos a tener algo liso, que se sienta muy bien al tacto. Una vez que se entendió para qué sirve el primer y cómo lo utilizamos, vamos a irnos al paso de posprocesamiento. Y bueno, ahora sí comenzamos con el proceso que yo utilizo para realizar un buen acabado en las impresiones 3D. Ustedes pueden encontrar muchos posprocesados en línea, así que yo les comparto este. Ustedes pueden adaptar. Primeramente comienzo con una lijadora circular y unas lijas de 180. Para los que no saben, las lijas tienen números y entre más pequeño sea el número, más áspero va a ser esta lija. Así que yo comienzo con 180 y con esta lijadora. Ojo aquí, si ustedes utilizan este método, les recomiendo que vayan dándole pasos muy finos, ya que si dejamos la máquina en el plástico puede que se funde. Posteriormente realizo un lijado a la mano, con una lija de 240 hasta 320. Aquí el plástico va a cambiar de color y vamos a irnos a uno más opaco. Esto quiere decir que efectivamente estamos desbastando material y que estamos yéndonos por buen camino. Posteriormente vamos a venir a aplicar el primer como les expliqué al principio, ya que con esto vamos a tener una superficie más lisa. Ojo aquí, una vez aplicando el primer, vamos a ver detallitos que salen y que no habíamos visto antes. Por esto vamos a utilizar un wood filler o un rellenador. Esta es una pasta que nos ayuda a obviamente tapar todos esos hoyos o imperfecciones que nos quedan. Una vez aplicándola, vamos a volver a lijar para quitar todo el exceso con lijas de 320 a 400. Después de esta etapa van a ver que ya las piezas empiezan a verse un poquito mejor. Es aquí donde tenemos que volver a aplicar otra capa de primer para volver a tapar todos los orificios que puedan haber quedado. Obviamente el primer hay que dejarlo secar como cualquier otra pintura. Y después vamos a hacer algo que se llama lijado húmedo. Este lijado son con lijas especiales muy finas que van desde 1000 hasta 2000 y tenemos que ir utilizando agua mientras hacemos este trabajo. Después de este punto van a ver que ya la superficie está muy lisa y que se ve mucho, mucho mejor. Y aquí es donde tenemos que tomar la decisión la más importante. Continuar con la pintura o retomar desde el punto que les tengo ahí con un cuadrito naranja. Y bueno, esto depende ya de la decisión personal. Si ustedes quieren darle un muy buen acabado, tienen que pasar mucho tiempo en este cuadro naranja rellenando las imperfecciones y asegurándose que todo quede muy bien. Y bueno, en este otro pequeño video les voy a mostrar lo mismo para el casco de Aero. Pueden ver que al principio tiene un negro muy brillante. Esto es salido de la impresora y después voy a comenzar a hacer todo este post procesamiento que les expliqué en este video. Primeramente agarro la lijadora eléctrica, empiezo a cambiar los colores de este casco, después agarro las lijas manuales para poder obviamente dejarlo un poquito más liso y de aquí ya me voy aplicando el primer, rellenador, primer, lijado al agua y así. Y aquí tenemos el resultado después de la primera etapa de primer y lijado. Vemos que todavía quedan estrías y estas son las que les comento que hay que volver a lijar o poner pasta de relleno para volver a tener algo más liso. En esta última foto tenemos ya la armadura más avanzada. Aquí es donde les digo que tenemos el punto de inflexión si nos decidimos en continuar o si volvemos a repetir los pasos. Yo los estoy repitiendo tres, cuatro veces porque quiero que quede muy bien. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho este video. Yo sé que es un video un poquito largo pero me interesa compartir estos conocimientos con ustedes porque cuando yo empecé no sabía ni por dónde irme y mis cascos estaban muy muy feos. Si quieren ver más de este contenido por favor dejen su like y su comentario. Ya saben que les agradecería bastante que se suscriban y que lo compartan con la gente interesada. También les comparto las redes sociales que están en la descripción del video. Tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos TikTok. Y pequeña cosa, antes de irme quiero decirles a todos aquellos que me apoyan por Tipeee, muchas gracias. Y a los que no, por favor vayan en el link de la descripción. Ustedes pueden apoyarme dando una donación, no importa la cantidad, créanme, estas donaciones me ayudan a comprar material y a mejorarme en mis contenidos. Muchas gracias una vez más a toda esta gente que me apoya y bueno, sin más por el momento me despido. Mi nombre es Carlos, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye bye.